con la transmisión entonces para nosotros es una alegría poder estar juntos en esta noche poder estar delante del señor y damos gracias al señor por el hermano Gerson que aceptó la invitación de la iglesia en Ciudad Bolívar para estar con nosotros compartiendo la palabra entonces buenas noches mi hermano paz del señor que bueno tenerte en este espacio mi hermano Buenas noches Pablo y a todos los hermanos que nos escutan es un privilegio muy grande es un placer poder tener comunión y servir la palabra junto con usted y nuestra expectativa es que el señor más una vez sea visto y glorificado y serviendo la palabra amén bueno se me olvida que estoy traduciendo hermano entonces vamos a dar inicio a la palabra yo eh que el señor sea ayudándonos que el señor sea guiándonos vamos a silenciar los los hermanos que están llegando a la la sala de Zoom y bueno amén mi hermano entonces vamos a hacer una oración de hermano para para encomendar este tiempo al señor y bueno pedimos a los hermanos que están por Zoom que por favor puedan silenciar los micrófonos apenas entren a la sala amén entonces padre te damos gracias una vez más señor por tu palabra queremos poner a nuestros hermanos señor y todas las cosas en tus manos para que tú seas ayudándonos hablándonos en esta noche que tú puedas ser glorificado por tu palabra pedimos en el nombre de tu hijo Jesús señor amén mi hermano amén bueno vamos abrir a palabra do señor bueno vamos abrir la palabra del señor no libro de deuteronómio 22 en el libro de deuteronómio capítulo 22 los versículos 8 hasta el 12 los versículos 8 hasta el 12 eh pabrito por favor se podría leer hermano voy a leer entonces deuteronómio capítulo 22 desde el versículo 8 hasta el versículo 12 dice cuando edifiques casa nueva harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayera alguno para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayera alguno no sembrarás tu viña con semillas diversas no sea que se pierda todo tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña no harás buey y con asno juntamente no vestir a ropa de lana y vino juntamente te harás flecos en los cuatro puntas de tu manto con que te copias es muy impresionante la manera como el señor nos enseña porque él usa también de todo relativo a nuestra vida porque él usa todo lo relativo a para nos enseñar riquezas y profundidades espirituas para enseñarnos asuntos profundos y riquezas espirituas muchas veces no compreendemos el señor claramente muchas veces no comprendemos el señor claramente porque dejamos de atentar para las cosas simples porque dejamos de observar las cosas simples nós queremos muchas veces las cosas muy profundas a veces nosotros queremos las cosas muy profundas y acabamos esquecendo das cosas pequeñas y simples y terminamos olvidando las cosas pequeñas y simples queremos las cosas muy espirituas y esquecemos las más simples queremos las cosas más espirituales y olvidamos las más simples con pasados años vamos percebiendo que estamos no principio da encarnación con el pasar del tiempo nos damos cuenta que estamos en el comienzo de la encarnación aquel que es eterno entró en nuestra historia aquel que es eterno entró en nuestra historia Dios se hizo hombre la persona de Jesús Cristo Dios se hizo hombre la persona de Jesús Cristo y él ahora habló de manera muy simple de nuestra vida y él habló de manera muy simple para nuestra vida y él habló de manera muy simple para nuestra vida y él entró en nuestra historia y él entró en la historia y ahora él habla sobre los pássaros y los animales del campo y ahora él habla de los pájaros y los animales del campo habla del mar, del gado, en fin, él habla de cosas de nuestra vida habla del mar, del campo, en fin, habla de cosas de nuestra vida entonces necesitamos entender que aquello que es espiritual muchas veces está plantado en las cosas naturales y que pena que nosotros espiritualizamos muchas cosas y que pena que nosotros espiritualizamos muchas cosas en detrimento de las cosas naturales en detrimento de las cosas naturales el verbo se hizo carne el verbo se hizo carne entonces ese es el principio de la encarnación ese es el principio de la encarnación de que nosotros no podemos separar lo espiritual con el terreno porque nosotros no podemos separar lo espiritual y lo terrenal él quiere vivificar todas las cosas él quiere vivificar todas las cosas pero todo lo que él creó, él usa y ahora hablando sobre la casa de Dios y ahora hablando sobre la casa de Dios nosotros debemos recordar la casa pequeña o la casa nueva en estos últimos años yo he tenido el encargo por pequeñas iglesias o asambleas y pequeños avances en la obra del Señor porque es necesario tener cuidado y el Señor habla de ciertos cuidados voy a tomar la libertad de dar un pequeño testimonio porque voy a hablar especialmente de la casa nueva, capítulo 22, versículo 8 una vez yo estaba muy involvido con la pregación del Evangelio con las viajes y plantando igrejas nuevas una vez yo estaba muy involucrado trabajando, predicando el Evangelio y los temas de la iglesia y el Señor me dio un sueño el Señor me dio un sueño yo estaba trabajando en una casa nueva yo estaba trabajando en una casa nueva y todo estaba yendo muy bien, con mucha alegría todo nos estaba yendo muy bien y había mucha alegría mas un pequeño se cayó de la terraza y él se golpeó la cabeza en el piso y se abrió la cabeza y él se golpeó la cabeza en el piso y se abrió la cabeza él cayó de encima de la casa él cayó de la parte de encima de la casa porque no tenía un parapeito porque no tenía una protección y cuando yo vi aquello, quedé desesperado cuando yo fui pegar el niño cuando yo fui a tomar al chico él estaba en una jaula, en una prisión y él ya no hablaba cosas con cosas y él ya no hablaba cosas coherentes perdió la memoria y yo vi también algunos espíritus malignos se aproveitando de la situación y yo vi algunos espíritus malignos aprovechándose de esa situación y yo estoy orando un tiempo al Señor que era lo que el Señor quería hablar conmigo ah, eso ya está en la palabra no era una cosa nueva ahora eso ya está en la palabra no era una cosa nueva pero yo no había visto esta pasaje o yo leí y no preste atención pero yo no había visto este pasaje tal vez leí pero no preste atención es el único versículo en la Biblia que habla de parapeito es el único versículo en la Biblia que habla de pretilo o de protección o del mundo este versículo 8 es muy interesante cuando edificares una casa nueva o sea, hermanos, si nosotros estamos edificando una iglesia nueva o si el Señor amplía la esfera de nuestro ministro o incluso que sea una iglesia más antigua con obreros antiguos pero el Señor nos introduce en una nueva etapa podríamos decir que en ese sentido podríamos decir que en ese sentido puede ser una renovación de la casa o de la obra del Señor entonces cuando edificar esta etapa nueva entonces cuando edificamos esta etapa nueva farás en la terraza un parapeito harás en la terraza un pretilo, una protección para que no traga sangre sobre tu casa se alguien caer dali para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de allí caer algo si usted observa un poco de la historia de la iglesia si usted observa un poco de la historia de la iglesia ocurrieron avances significativos en la obra de Dios ocurrieron avances muy significativos en la obra de Dios avivamientos en muchos lugares del mundo las cosas estaban muy bien las cosas iban muy bien y de repente algo sucedió y de repente algo sucedió o sea, alguien cayó de la terraza alguien se cayó de la terraza ocurrió alguna división, alguna mala interpretación ocurrió alguna división, alguna mala interpretación mismo entre compañeros de ministério mismo entre colaboradores del ministério o una iglesia que caminaba muy bien o sea, hermanos, que el pretilo habla de protección a gente debería considerar lo siguiente la gente debería considerar lo siguiente cuando usted tiene una casa nueva usted también tiene un ambiente de mucha alegría usted también tiene un ambiente de mucha alegría imagine que usted casó recientemente o que usted conseguiu construir a su casa imagine que usted se casó recientemente o que pudo construir su casa e que se usted recebe las visitas, los amigos es una alegría si usted recibe la visita y los amigos es una alegría pero imagina que entre sus amigos y la visita también tienen niños y en cuanto nos estamos alegrando tal vez tomando un chá o un café tal vez mientras nosotros nos estamos alegrando tomando unas once, un café su casa tiene una terraza y tiene una escalera que sube para la terraza usted concuerda conmigo que los niños van a ser tentados a subir a la terraza de la casa en Brasil es mucho así en Brasil es mucho así las crianças gustan de subir para las partes más altas de la casa los niños les gusta subir a las partes más altas de la casa no sé si por ahí existe ellos les gusta no entendemos esa frase es colocar es un brinquedo es una manera de empinar es algo en el aire de las crianças brincar es algo de es un juego para los niños ponerlo en el aire tirarlo hacia arriba y ellos necesitan estar en lugares altos para poder brincar y ellos necesitan estar en lugares altos para poder jugar infelizmente en Brasil es común las crianças caíren de los terrazas infelizmente en el Brasil es muy común caer los niños desde la terraza y tenemos accidentes muchas veces acontecendo y a veces suceden muchos accidentes porque no hay un muro de protección en las casas porque no hay un muro de protección en las casas ah hermanos ah hermanos cuando nos olamos la obra del Señor vamos ver que casi siempre los más nuevos son tentados las cosas mayores cuando nosotros miramos la obra del Señor hermanos casi siempre los más nuevos son tentados a subir a lo alto ellos quieren la lideranza quieren la escatología ellos quieren liderar saber cosas sobre los últimos tiempos las cosas más profundas y misteriosas las cosas más profundas y misteriosas raramente usted va a encontrar un niño preguntando sobre los fundamentos de una casa raramente usted va a encontrar un niño preguntando sobre los fundamentos de la casa pero normalmente ellos quieren saber las cosas más elevadas y así como el Señor está hablando cuando usted construir a su casa nueva y así como el Señor está hablando cuando usted construye a su casa nueva y usted tendrá que tener cuidado con los más nuevos usted va a tener que tener cuidado con los más nuevos usted también tiene que considerar que cuando se trata de una iglesia nueva también tiene que considerar que cuando se trata de una iglesia nueva o cuando el Señor ampliar la esfera de nuestro ministerio o cuando el Señor amplía la esfera de nuestro ministerio cuando tenemos una etapa nueva en la obra del Señor usted va a tener que tener mucho cuidado usted va a tener que tener mucho cuidado nosotros necesitamos trabajar para tener el mudo de protección ah hermanos, esto es muy serio ay hermanos, esto es mucho, muy serio Dios nos enseña las cosas espirituales con cosas naturales de nuestra vida Dios nos enseña las cosas espirituales con cosas naturales de nuestra vida usted se recuerda al libro de Ageo el Señor habla de la casa de él y de nuestra casa infelizmente el pueblo hablaba todavía no ha llegado el tiempo de construir la casa del Señor pero es tiempo de construir la casa de la casa de Dios y la palabra del pueblo la casa de Dios y la casa nuestra no debería ser así no debería ser así no debería ser así no debería ser así debería tener apenas solo la palabra de Dios y nosotros expresarmos la palabra de Dios y no la nuestra y nosotros hablar la palabra de Dios y no la nuestra solo existe la casa de Dios Solo existe la casa de Dios. Y la casa de Dios es formada por nuestras casas. Pero cuando hablamos de la casa de Dios y nuestra casa, entonces estamos colocando una separación. Ahí nosotros vamos a querer edificar nuestras casas de la manera que queremos. Fuera de los principios del Señor. Entonces el Señor estaba corrigiendo a su pueblo en la época de Ageo. Y en todo tiempo nos corrige también. La casa es un lugar que nos habla de intimidad. La casa es un lugar de descanso de la familia. La casa es un lugar de descanso de la familia. La casa es un lugar donde nos revelamos nuestra personalidad y nuestro carácter. En nuestras casas nosotros revelamos nuestras personalidades y carácteres. Así también es la casa de Dios. Así también es la casa de Dios. Él quiere su casa para revelarse a sí mismo. Él quiere su casa para revelarse a sí mismo. Y que sea el lugar de su descanso. Que sea el lugar de su descanso. No el lugar de nuestras preferencias. No el lugar de nuestra preferencia. Es el lugar de Él expresar su personalidad y su carácter. Es el lugar de Él expresar su personalidad y su carácter. Es el lugar de comunión. Es el lugar de comunión. Ah, hermanos, mas si no tuvieramos un parapeito. Mas, hermanos, si no tuvieramos el muro. No lugar de descanso, teremos tragédias. En el lugar de descanso, vamos a tener tragédias. Porque el muro es y nos habla de protección. Fala de límite. Nos habla de límites. Fala de gobierno. Nos habla de gobierno. Nos no gustamos de ser restringidos. Nosotros no nos gusta ser restringidos. No gustamos de gobierno. No nos gusta el gobierno. Ah, hermanos, nosotros queremos ser personas libres. Nosotros queremos ser personas libres. Mas usted sabe que esa reivindicación de libertad. Mas usted sabe, mi hermano, que esa reivindicación de libertad. Es cosa de criança, de meninos. Es un asunto de niños. Cuanto más maduro, más responsable nos volvemos. Y cuanto más libertad alguien tiene, más en riesgo él estará. Cuando una persona tiene más libertad, más en riesgo él está. Nosotros vemos que en la cultura de los judíos en el pasado, era común ellos construir la casa y tener una terraza. Podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, 1 Samuel. Podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, 1 Samuel. Capítulo 9, versículos 25 y 26. Capítulo 9, versículos 25 y 26. Ahí dice que después de haber descendido del lugar alto a la ciudad. Ahí dice que después de haber descendido del lugar alto a la ciudad. Entonces, usted ve que era un lugar también de segredo, un lugar de aconsejamiento. Si usted también se da cuenta que ahí era un lugar de aconsejamiento. En 2 Samuel 11, versículo 2. En 2 Samuel 11, versículo 2. David se levantó de su cama y fue a pasear en la terraza de su casa. Entonces, el terraza representaba un lugar también de reflexión, de descanso. También, entonces, la terraza representaba un lugar de comer, de descansar. Infelizmente, era un tiempo de los reyes saírem para la guerra y David no fue. Infelizmente, era un tiempo de ir a la guerra y David no fue. Él se fue para la terraza. Y cuando él estaba en la terraza, él vio algo que no debería. Cuando él estaba en la terraza, él vio algo que no debería. Porque él vio la mujer de su próximo y él pecó. Porque él vio la mujer de su prójimo y pecó. Entonces, usted también tiene que considerar que el terraza es un lugar perigoso. Entonces, usted también tiene que considerar que la terraza puede ser un lugar perigoso. Nosotros queremos los lugares más altos. Nosotros queremos los lugares más altos. Hasta que a gente conheça más profundamente el Señor. Cuando la gente conoce más profundamente el Señor. Vamos querer como Jesús los lugares más bajos. Vamos a creer como Jesús los lugares más bajos. Quanto más habrá fruto en un galho o en una rama de una árvore o en una planta. Quanto una rama tiene más fruto. Más peso habrá. Más peso habrá. Y cuanto más peso. Más para abajo, ella va a se encurvar. Más se va a inclinar hacia abajo. Un galho sem fruto, él va normalmente por alto. Cuando la rama no tiene fruto, ya normalmente va para lo alto. Eso también nos habla de la cuestión de la espiritualidad. Eso también nos habla de los asuntos de la espiritualidad. En Mateos capítulo 10, verso 27. Mateo 10, capítulo 27. O Señor dice, lo que yo les hablo a ustedes en secreto, dice el Señor. Ustedes lo van a hablar cuando amanezca. Lo que yo les hablo a los oídos, griten en las terrasas. Terrazos. Terrazas. Terraza es el lugar alto de la casa. Terraza es el lugar alto de la casa. Entonces usted está viendo. El Señor está hablando también de la terraza. O sea, que aquellos que son amigos íntimos del Señor. O sea, que aquellos que son amigos íntimos del Señor. Hay cosas que el Señor habló en privado que va a tener que ser hablado de encima de la casa, en la terraza. Hay cosas que el Señor habló en lo privado que tienen que ser habladas encima de la casa, en la terraza. Es. Entonces usted está hablando de la responsabilidad con estos asuntos. Entonces usted está hablando de la responsabilidad con estos asuntos. Ah. También una otra pasaje, en Mateos 24, 17. También otro pasaje en Mateos 24, verso 17. El Señor habla que el que esté en la azotea o en la terraza no descienda para tomar algo de su casa. Entonces es muy interesante que en la cultura de los hebreos o de los judeos... Entonces es muy interesante que en la cultura de los judíos... Acontecian cosas en la terraza. Acontecian cosas en la terraza, la azotea. Es un peligro para las crianças, la terraza. Es un peligro para los creyentes pequeños, la terraza o la azotea. Pero aquellos que son más experimentados o maduros necesitan tener responsabilidad. Y cuidar de los aspectos que tienen que ver con la terraza, la azotea. Hay otro pasaje ahí en Hechos 10, versículo 9. Que dice que... No día siguiente, en cuanto ellos viajaban y ya estaban cerca de Jope... El día siguiente, mientras ellos viajaban, estaban cerca de la ciudad... Pedro subió al terraza por volta del medio día para orar. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, al medio día. ¿Vocé está viendo que también Pedro subió al terrazo? ¿Usted está viendo que Pedro también subió a la azotea? Es claro que esos terrazos son literales. Es claro que esas azoteas son literales, esas terrazas son literales. Pero no existe el ocaso en la palabra de Dios. Nada es sin sentido en la palabra de Dios. Nada viene sin sentido en la palabra de Dios. Y como yo dije en el comienzo, perdemos mucho de conocer al Señor. Cuando nosotros desprezamos esas cosas simples de nuestra vida. Cuando nosotros menospreciamos aquellos detalles simples de nuestra vida. Que el Señor usó también para hablar con nosotros. Que el Señor usó para hablar con nosotros. Nosotros podríamos aplicar esa cuestión del muro. ¿O qué podría representar para nosotros en nuestro tiempo, en el Nuevo Testamento? ¿Qué podría representar para nosotros en nuestro tiempo, en el Nuevo Testamento? El Señor habló ahí muy claramente. Si usted hace una casa nueva, faça un parapeito. El Señor habló claramente. Si usted hace una casa nueva, tiene que hacer un muro. Esto habla de la responsabilidad espiritual. Esto habla de la responsabilidad espiritual. Yo me lembro un hecho que de verdad sucedió. Yo recuerdo un hecho que de verdad sucedió. Un amigo muy querido, un hermano muy querido, hizo una cisterna en frente a la casa de él. Un amigo muy querido hizo una piscina en frente a la casa de él. Él hizo ahí todo con la mejor intención de guardar agua y poder invitar a las personas. Pero él olvidó cubrir la piscina y la dejó abierta. Y aún no tenía agua porque era una piscina nueva, una cisterna nueva. Y aún no tenía agua porque era una piscina nueva. Entonces un amigo de él vino a visitarlo y llegó a la noche en la casa de él. Entonces un amigo llegó a visitarlo y llegó en la noche. Y cuando él fue entrando, cayó en la cisterna. Y cuando él fue entrando, cayó en la piscina. Y él quebró su brazo. Y él se partió el brazo. Y él es deficiente del brazo aún hoy. Y él ahora tiene algunos problemas en su brazo. Ya se pasaron unos 30, quase 30 años o algo así, 20 años, tal vez. Ya pasaron 30 años o 20 años, tal vez. Fue algo terrible porque eran amigos muy queridos. Fue algo terrible porque eran amigos muy queridos. Pero él no colocó la protección. Y a veces nosotros hacemos así. A veces estamos muy ocupados con la obra del Señor. Y comienzan a llegar personas nuevas. Nosotros estamos muy felices con aquellos que están en una casa nueva. ¿Usted se imagina que en un lugar el mismo número de personas que se convierten? Es el mismo número de personas que se convierten después. Algunos entran por la puerta de la frente. Algunos vienen por la puerta de la frente. Y salen por la puerta del fondo. Algunos caen del terrazo porque no hay parapente. Algunos caen de la terraza porque no hay un muro. O sea, tenemos varios tipos de problemas hoy en la obra y en la iglesia. Porque no cuidamos de la relativa responsabilidad espiritual. Porque no somos atentos a aquellas cosas que tienen que ver con la responsabilidad espiritual. A veces pensamos que es el diablo el que nos está atacando. Pero muchas veces es que nosotros fuimos irresponsables con los asuntos del gobierno y de liderazgo. Presta atención a lo que dice el texto. El Señor habla así, cuando usted hace una casa nueva. O sea, la responsabilidad es suya. ¿Se recuerda cuando el Señor pidió al pueblo hacer el tabernáculo para él? Él habla para Moisés hablar a toda la congregación de Israel. Y él responsabiliza al pueblo. ¿Vocés harán para mí un tabernáculo? Él no habla que es él que va a hacer sin las personas. Él está diciendo que es él el que va a hacer sin las personas. Él está diciendo que son las personas las que van a hacer para él. Claro, él proveó todos los materiales. Claro, él proveyó todos los materiales. Él concedió a su gracia para trabajar. Él concedió su gracia para poderlos trabajar. Pero la gracia y la soberanía de Dios no nos isentan, no nos liberan de nuestra responsabilidad. No quita la responsabilidad de nosotros. Es como Pablo habló. Yo trabajé más que todos ellos. Es como Pablo habló. Yo trabajé más que todos ellos. Con todo no fui yo, sino la gracia de Dios que operó en mí. Por un lado él habla, fue la gracia de Dios. Por otro lado él habla, fue yo. Por otro lado habla, fui yo. Y a los coríntios él les dice, veja cada uno como edifica. Y a los coríntios él les dice, mire cada uno como sobrevive. Porque nosotros tenemos responsabilidad. Así como tenemos responsabilidad con nuestra casa natural, nuestra casa física. Así como tenemos responsabilidad con nuestra casa natural. Devemos tener responsabilidad con la casa del Señor. Tenemos que tener responsabilidad con la casa del Señor. Entonces el muro habla para nosotros de protección. Él habla de límites. Él habla de gobierno. Él habla de gobierno. Nosotros podemos hacer varias aplicaciones sobre el parapeito. Nosotros podemos hacer varias aplicaciones sobre el mundo. Sobretudo en relación al equilibrio que se necesita en la Palabra de Dios. Sobre todo el equilibrio que se necesita en la Palabra de Dios. Porque si a gente enfatizar solo un aspecto en la Palabra de Dios. Porque si las personas enfatizan solo un aspecto en la Palabra de Dios. Nosotros vamos abrir brechas. Nosotros vamos abrir vazios en el muro de protección. Nosotros vamos dejar huecos, vacíos en el muro de protección. Y nos sabemos que después eso va a ser un gran problema. Y nosotros sabemos que después se va a volver un gran problema. Imagínense la historia de la Iglesia. ¿Se recuerda que sucedió la reforma con Martín Lutero? ¿Se recuerda que sucedió la reforma con Martín Lutero? Él enfatizó los aspectos centrais en relación a la salvación. Él enfatizó los aspectos centrales en cuanto a la salvación. Fue algo maravilloso, extraordinario. Fue algo maravilloso, extraordinario. Pero por causa de su cultura ocidental, europea. Pero por causa de su cultura ocidental e europea. El contexto en el que él estaba envolvido. El contexto en el cual él estaba envuelto. Gradativamente los asuntos comenzaron a se tornar más académicos. Gradualmente los asuntos se volvieron más académicos. Y cuando las doctrinas comenzaron a se tornar algo muy rígido. Cuando las doctrinas se vuelven algo muy rígido. ¿Deus levantó los padres de la espiritualidad? Dios levantó los padres de la espiritualidad. Es claro que necesitamos las doctrinas. Es claro que necesitamos las doctrinas. Es claro que necesitamos una buena exégesis bíblica y la hermenéutica. Pero cuando las cosas se tornam teologicamente muy rígidas. Pero cuando nos volvemos teológicamente muy rígidos. Y olvidamos cultivar la vida espiritual. Y olvidamos cultivar la vida espiritual. Las cosas comienzan a ser muy engessadas, sufocadas. Las cosas comienzan a volverse endurecidas, sufocadas. Entonces, Dios levantó el movimiento de los místicos de la espiritualidad. Se enfatizó demasiado en un aspecto. Se enfatizó demasiado en un aspecto. Y se olvidó del otro. Y se olvidó del otro. Ah, pero los místicos deran mucha énfasis al misticismo y a la espiritualidad. Ah, pero los místicos deran mucha énfasis al misticismo y a la espiritualidad. Ah, y lo que sucedió? Y ahí, ¿qué sucedió? Aconteció que también comenzó a crear un movimiento místico que pasó a ignorar la doctrina. Pero se creó un movimiento místico que se olvidó de la doctrina. Entonces, se comienza a ver que los muros de protección se rompen. Se comienza a darse cuenta que los muros de protección se rompen. Es como si hubiera habido un divorcio, una separación. Algunos enfatizan la palabra apenas. Algunos enfatizan la palabra solamente. O otros enfatizan el Espíritu Santo. Otros enfatizan el Espíritu Santo. Cuando tenemos un divorcio de un casal, algunos hijos van a ficar con el padre y algunos hijos van a ficar con la madre. Cuando tenemos el divorcio y un matrimonio, algunos hijos van a quedar con el padre y otros hijos van a quedar con la madre. ¿Y qué sufrimiento va a ser eso para todos? ¿Y qué sufrimiento va a ser para todos? Entonces, en la historia de la iglesia han ocurrido varios divorcios. Y entonces, en la historia de la iglesia han ocurrido varios divorcios. En relación a la énfasis de la palabra y del ministro. En relación a la énfasis de la palabra y del ministro. Entonces, los nuevos convertidos cuando llegan. Entonces, cuando viene el nuevo creyente. Ellos no saben qué hacer. Ellos no saben qué hacer. Y algunos caen de encima de la terraza. Y algunos caen de la terraza. Inclusive, surgen sectas y herejías. Entonces, nosotros podemos decir que el muro habla del equilibrio en la palabra de Dios. De hecho, nosotros dependemos del Espíritu Santo. Es real que nosotros dependemos del Espíritu Santo. Pero no caiga en la tolice de abrir manos de su responsabilidad espiritual. Pero no caiga en la torpeza de usted no tener responsabilidad espiritual. Porque el Espíritu Santo nos llamó para colaborar con él. Entonces, nosotros podemos hablar, tal vez, mucho sobre la historia de la iglesia. ¿Cuánto que estos parapeitos fueron rompidos y ocurrieron muchas divisiones y muchos problemas? Entonces, yo podría aplicar, en primer lugar, que este parapeito fala del equilibrio de la palabra de Dios. Entonces, yo podría decir, como primera cosa, que ese muro nos habla del equilibrio en la palabra de Dios. También podríamos considerar que ese muro para nosotros, hoy. Podríamos aplicar que representa también la protección de la tradición de la iglesia o de la historia de la iglesia. Podríamos aplicar lo que significa la protección de la historia y la tradición de la iglesia. No quiera correr tanto cuando usted esté edificando una casa nueva. No quiera hacer correr mucho cuando usted está edificando una casa nueva. La tendencia de nosotros es pensar que nosotros somos héroes, que todo comenzó con nosotros. Pero nosotros tenemos, por lo menos, 20 siglos de historia de la iglesia. Pero nosotros tenemos, por lo menos, 20 siglos de historia de la iglesia. Entonces, como mínimo, deberíamos considerar la historia de la iglesia. Entonces, como mínimo, deberíamos considerar la historia de la iglesia. Para no acontecer de caírnos del terrazo nosotros mismos. Para no acontecer de que nosotros mismos podamos caernos de la azotea. Es una pena que pequeños movimientos, pequeñas iglesias, pequeños movimientos, van convirtiéndose en una secta exclusivista. O en un movimiento místico. O en un movimiento ortodoxo. O en un movimiento ortodoxo. Pero desequilibrado tanto con la plena palabra de Dios. Pero desequilibrado tanto con la palabra de Dios. Como también en relación al testemunio de la historia. Entonces, cuando edificamos una casa nueva. Cuando estuviéramos plantando una nueva iglesia. O envolvidos con igrejas nuevas. Cuando estemos envolvidos con iglesias nuevas. O trabajando en una iglesia nueva. O cuando el Señor nos aproximar de otros hermanos. O expandir el ministerio de los hermanos que están a nuestra frente. Cuando el Señor nos aproximar de otros hermanos. O estamos expandiendo el ministerio hacia la frente. Lembre-se que tenemos que hacer un parapeito. Recuerde que tenemos que hacer un muro. Ahora, hermanos, podremos aplicar otra cosa tan fundamental para nuestro tiempo. Ahora, hermanos, podemos aplicar otra cosa muy fundamental para nuestro tiempo. Tal vez ni deberíamos hablar sobre eso porque es algo tan obvio. Tal vez no deberíamos ni siquiera hablar de eso porque es algo tan obvio. Pero nosotros necesitamos hablar. Pero nosotros necesitamos hablar. Porque nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos del muro. Entonces, vamos a ir a Hechos capítulo 20. Versículo 17. Versículo 17. Aonde nos dice. De Mileto mandó a Éferos llamar a los presbíteros de la iglesia. Enviando pues desde Mileto hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y vamos al verso 28. Y vamos a ir al verso 28. Olhar por vosotros mismos y por todo el rebanho. Mirar por vosotros mismos y por todo el rebanho. Sobre el cual el Espíritu Santo vos constituyó bispos. En el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Para pastorear, dice, la iglesia de Dios. Para apacentar la iglesia del Señor. La cual él compró con su propio sangre. Pablo pregaba el Evangelio en las ciudades y surgían las iglesias nuevas. ¿Vale? ¿Puedes imaginar como una casa nueva que está siendo construida? ¿Puedes imaginarse una casa nueva que está siendo construida? ¿Puedes imaginar la alegría de ellos con esta casa? ¿ ninety cuatro creencia de la iglesia de Antioquía? ¿Cuánta gracia había allí y Barnabé ha visto esto? ¿Se acuerda de la iglesia en Antioquía? ¿Cuánta gracia había allí y Bernabé ha visto eso? Ellos estaban llenos de alegría y de gozo Imagínense cuántos nuevos creyentes en la fe había allí Pero ellos hacían algunas cosas Ellos profundizaban en la palabra de Dios en estos creyentes Barnabé fue a Tarso y tomó a Pablo y lo llevó a Antioquía Y pasaron un año todo enseñando la palabra Y cuando llegamos al capítulo 11 Y cuando llegamos al capítulo 13 Usted va a encontrar un muro Usted va a encontrar que había profetas y maestros ministrando al Señor Ellos no estaban sirviendo al pueblo en aquella hora Ellos estaban sirviendo al Señor Y ellos estaban buscando la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo Porque ellos tenían una base de responsabilidad espiritual Dice el Espíritu Santo O sea, el Espíritu Santo encontró un ambiente para hablar y para que su obra avance ¿Cómo que Él va a poder multiplicar más niños, más hijos? ¿Cómo que Él va a poder multiplicar más nuevos creyentes? Si no tuviera un parapeito, una protección Porque eso significa que se multiplica el número de nuevos creyentes Es necesario que hayan padres espirituales y ministerios espirituales Para servir como parapeito para cuidar de esos nuevos convertidos Para servir como muros y cuidar de esos nuevos convertidos Entonces usted va a encontrar en todo el libro de Hechos por el ministerio de Pablo Que después de que ellos edificaban iglesias nuevas, las fundamentaban Y establecian presbíteros Y establecian ancianos Entonces podemos aplicar que los ancianos representan el parapeito Ahora de Mileto, él manda llamar los ancianos, los presbíteros de la iglesia en Éfeso Ahora Pablo desde Mileto, manda llamar los ancianos de la iglesia de Éfeso Claro, él era tan diferente de nosotros Claro, él era tan diferente de nosotros A veces Pablo iba a ir embora y ni siquiera había presbíteros A veces Pablo se iba del lugar y ni siquiera había ancianos Pero el Espíritu Santo quedaba Y después Pablo voltaba y reconocía aquellos que el Espíritu Santo amadureció Pero el Espíritu Pablo volvió y reconocía aquellos que el Espíritu Santo maduró Y ya estaban funcionando como presbíteros Y ya estaban funcionando como ancianos Ellos no eran, tal vez, personas amadurecidas para la iglesia en Jerusalén Tal vez ellas no eran personas maduras para la iglesia de Jerusalén O Antioquía O Antioquía Pero para aquellas nuevas Assembléias, sí Pero para aquellas nuevas iglesias, sí Pablo no era perfeccionista Pablo no era perfeccionista Él reconocía la obra del Espíritu Santo en esas personas Él reconocía la obra del Espíritu Santo en esas personas Dietrich Bonhoeffer Dietrich Bonhoeffer Él habló algo muy interesante Él habló algo muy interesante Él habló que si usted ama la iglesia ideal Él dijo que si usted ama la iglesia ideal Más de lo que ama la iglesia real Usted va a destruir la iglesia real Y no va a tener una iglesia ideal O sea, queremos el ideal O sea, queremos el ideal Pero si estamos en una iglesia nueva Y tenemos algunas dificultades Porque somos real Es nuestra realidad Y nosotros tenemos algunas dificultades Porque esa es nuestra realidad Pero necesitamos valorizar La obra del Espíritu Santo en nuestro contexto Y reconocer que allí Precisa parapeito Y reconocer que allí necesitamos muros O sea, Él también va a colocar presbíteros O sea, Dios también necesita O va a colocar ancianos Entonces, ahora Pablo llama Los presbíteros de la iglesia en Éfeso Ahora Pablo, entonces, llama Los ancianos de la iglesia en Éfeso Y obviamente Presbíteros aquí significa Los hermanos más velhos En el sentido de experiencia Y aquí obviamente Ancianos significa Los hermanos más viejos En el sentido de experiencia Mas en el 28 Él va a hablar del servicio Deles Mas Él va a hablarles En el versículo 28 Del servicio de ellos A primera cosa Que ellos tienen que hacer La primera cosa Que ellos tienen que hacer Olhar por vos Es mirar por ellos mismos Enquanto ellos Están trabajando Na greia Apacentando o rebaño En cuanto ellos Están cuidando Del rebaño Lembrese que Vocês son ovejas Recuerden que Ustedes son ovejas Cuando nos esquecemos Que somos ovejas Cuando nosotros Olvidamos que Somos también ovejas Temos grande potencial De nos transformar En lobos Tenemos un gran potencial De volvernos En lobos Lembrese De lo que Pablo Está hablando Primero olhe por ustedes Después Pelo rebaño Mire lo que Pablo Está hablando Primero Fíjense en ustedes Y después en el rebaño Precisamos Aqueles que sirven Como presbíteros Pastorear Unos a los otros Necesitamos Aquellos que sirven Como ancianos Pastorearse Unos a los otros Orar Unos pelos otros Orar Unos por los otros Cuidar Unos dos otros Procurar Ouvir O Señor Juntos Procurar Buscar Y oír Al Señor Juntos Eso es un muro No de protección Apenas Para el nuevo Convertido No solo De protección Apenas Para el nuevo Creyente Mas para todos Aqueles Que están Serviendo Olhar Por vos Y por todo Rebaño Mirar Por vosotros Mismos Y por todo Rebaño Você no puede Falar de autoridad Se você No está Debajo De autoridad Você no puede Hablar de autoridad Se no está Debajo De autoridad Você no puede Hablar de comunión Si usted No se da Comunión Você percebe Que Pablo Esperaba Que los presbíteros Fossem Un ejemplo Para el rebaño Você ya subió En un terrasse Y encontró Un parapet ¿Usted ya subió En la azotea Y encontró Muro? ¿Mismo que usted Vaya a una tienda A un centro comercial O a la azotea De una casa? El terrazo Normalmente Chega al Nuestro peito ¿No? El muro Normalmente El muro Llega A nuestro pecho En portugués Chamamos De para Peito En portugués Se habla De para Peito O sea que Para el pecho No deja O peito Seguir adiante No deja Llegar Nuestro pecho Hacia adelante No deja Que nuestro pecho Se vaya Para adelante Porque cuando Nos llegamos Do parapeito Porque cuando Nosotros Llegamos Al muro La tendencia Es olhar Para baixo Y nos pendurar La tendencia De nosotros Es mirar Hacia abajo Y asomarnos Y el muro Necesita ser fuerte Para soportar El peso De nuestra ingenuidad Y el muro Necesita ser fuerte Para soportar Para que eso No provoque Divisiones Y separaciones Entre los ancianos A veces un hermano Llega Y habla Para uno De los ancianos El responsable ¿Usted qué piensa Sobre este asunto? Y después Él va Para otro Anciano Y le dice ¿Usted qué es lo que piensa? Ah hermano ¿Y si uno Habla diferente Del otro? Pronto La rachadura Comenzó Listo El hueco Comenzó En otras palabras En otras palabras En asuntos específicos Los presbíteros Poden servir Poden enseñar Poden aconselhar En asuntos específicos Los ancianos Poden servir Poden enseñar Pero a veces Se necesita Una decisión De gobierno Y un presbítero No puede representar Todos los presbíteros No puede hablar Por todos Y un anciano No puede hablar Por todos Realmente Precisa tener Comunión Entre ellos Para poderem Falar Pareceu Bien A nosotros Y al Espíritu Santo Para poder hablar Pareceu Bien A nosotros Y al Espíritu Santo El enemigo Siempre va a forzar Que aquellos Que sirven En el ministério Tengan Problemas Entre ellos Problemas En relación A interpretação Da Palavra De Dios Problemas A veces En relación A interpretação De la Palavra De Dios Problemas En relación A cosas Que aconteceron En la historia Y que ignoramos Problemas En cosas Que aconteceron En la historia Y ignoramos Problemas Problemas Con ventos De doctrinas Problemas Con ventos De doctrinas Y problemas Con cuestión De apacentamiento Y de decisiones De cosas Que acontecem En la iglesia Y problemas Con decisiones De cuidado De apacentar Cosas Que suceden En la iglesia Por eso Por eso De los obispos Quienes son Bueno Yo creo Que todos Sabemos Que bispos Son los Supervisores Yo entiendo Que todos Sabemos Los obispos Son los Supervisores Es aquellos También están Enxergando Enxergando Cuando no hay Un muro Las personas Se pueden Caer De encima Quien será El responsable Por eso Aqueles Que deberían Colocar El parapeito Aquellos Que deberían Haber construido El mundo Y aquellos Que deberían Ser El parapeito Percebe Que nosotros Somos Muy románticos En relación A cuestión De responsabilidad Nos queremos Colocar Tudo Nas manos Do Señor Nosotros Queremos Colocar Todo En las manos Del Señor Ah hermanos Mas Ele colocou Presbíteros Bispos Na igreja Mas hermanos El Señor Como colocou Ancianos Presbíteros En la iglesia Entonces Poderíamos Considerar Que una iglesia Normal Y una iglesia Saudable Y una iglesia Saludable Mesmo Que ella Seja Nova Aunque Ella Sea Nueva Ella Deve Estar Pregando Evangelio Ella Deve Estar Predicando El Evangelio Mas Cuando Chegar Los Novos Convertidos Más 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 Vienen Los Nuevos Convertidos Além De cuidarmos Y Fundamentar A Ellos La Palabra Además De cuidarlos Y Fundamentarlos En La Palabra Além De Pastorearlos Deve Deve Haver Un Parapeito Para Que Ellos No Morram Deve Haver Un Muro Para Que Ellos No Muere Para Que Ellos No Se Percam Con Coisas Que Talvez Los Más Viejos No Cuidar Eu Já Estou Chegando Ao Fim Dessa Parte Mas Eu Gostaria De Ressaltar Um Pouquinho Mais Sobre Essa Questão De Liderança Primeiro Os Coríntios Capítulo Doze Versículo Vinte Sete Em Diante Que Nos Diz Vos Sois O Corpo De Cristo Individualmente Membros Desse Corpo Vos Sois El Corpo De Cristo Y Miembros Cada Uno En Particular Aún Estabeleceu Deus Na Igreja Primeiramente Apóstolos Em Segundo Lugar Profetas Em Terceiro Lugar Mestres Los Terceiro Maestros Depois Operadores De Milagres Luego Los Que Hacen Milagros Depois Dons De Curar Después Los Que Sanan Socorro Los Que Ayudan Governos Los Que Administran Cuantos Problemas Nos Temos La Obra Do Señor Porque Cosas Deberían Ser Tratadas Lá No Comienzo Y Ficaran Soltas Y Se Tornar Grandes Problemas Nos Temos Aqui Uma Hierarquia Porque Fala De Primeiro Lugar Segundo Lugar Terceiro Lugar Nos Nos Aqui Tenemos Una Hierarquia Porque Se Nos Habla Em Primeiro Lugar Segundo Lugar Mas Não É Uma Hierarquia Posicional De Posição Mas Se Trata De Algo Hierárquico Político Mas Se Trata De Uma Hierarquia De Serviço De Função Mas Se Trata Una Hierarquia De Serviço De Função Por Que Primeiro Vem Apóstolos Profetas E Mestres Porque Primeiro Viene Apóstoles Profetas E Maestros Porque Os Apóstolos Lançam Fundamento Estão Envolvidos Com Ministério Da Palavra Porque Os Apóstoles Estão Envolvidos Com O Fundamento Com Ministério De La Palavra Eles Estão Construindo Casas Novas Em Muitos Lugares Estão Construindo Casas Novas Em Muitos Lugares Ah Mas Existe Um Ministério Chamado Socorro Existe Um Ministério Chamado De Ayuda Porque Quando Há Problemas Precisamos Ser Socorridos Porque Quando Há Problemas Necesitamos Ayuda Mas Também Existe A Palavra Governo Ou Seja Aqueles Que Administram Então Irmãos Não É Normal Queremos Uma Casa Sem Muro Ou Entregarmos A Responsabilidade Espiritual Ao Espírito Santo É Claro Que Nós Confiamos E Queremos Ser Dirigidos Pelo Espírito Santo Ele é O Chefe Da Igreja Mas Você Observou Versículo 28 Foi Ele Que Levantou Os Bispos Como é Que Ele Lidera Então A Igreja Ele Lidera Igreja Através Dos Bispos É Claro Que Nós Temos O Ministério Da Palavra E Confiamos No Senhor Mas Nós Temos Diversidade Diversidade Serviços Na Igreja E Um Dos Serviços É Que Deus Colocou Pessoas No Terraço Como Parapeito E E Eles Deben Proteger O Rebanho Eles Necesitam Proteger O Rebanho Eles Deben Estabelecer Os Límites Que A Palavra De Deus Estabelece Eles Deben Estabelecer Os Límites Que A Palavra De Senhor Estabelece Eles Deben Cuidar De Todos Aspectos Da Mordomia Da Casa Do Senhor Olhem Primeiramente Por Vós E Por Todo Rebanho Se Na Sua Igreja Vocês Têm Muitas Reuniões Com A Igreja Digamos Reunião De Oração Reunião De Ministério Da Palavra Reunião Com Jovem Ou Com Os Casais Reunião Com Jovem Com Matrimônios Temos Conferências Temos Conferências Pregamos O Evangelho Predicamos O Evangelho Mas Se Vocês Não Têm Regularmente Reuniões Em Caráter De Prebitério Com Todo Respeito Irmãos Há Um Grande Equívoco Aí Nós Temos Uma Casa Sem Parapeito Nós Temos Temos Casas Sem Muros E Nós Corremos Um Grande Risco De Não Só Os Pequeninos E Nós Corremos Grandes Riesgos E Não Só Os Pequenos Mas 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 Os Presbíteros Os Mais Velhos Mas Os Ancianos Os Mais Maduros Cair De Cima Do Terraço E Pode Rachar A Cabeça E Nunca Mais Voltar Ao Normal A História Nos Mostra Que Grandes Hereges Primeiro Foram Grandes Mestres Da Palavra Todos Nós Estamos Sujeitos A Isto O Versículo 29 Diz Eu Sei Que Depois Da Minha Partida Entre Vós Mesmos Se Introducir Lobos Rapazes Que Estes Estão Vindo De Fora Estos Estão Vindo De Fora Mas Olha O Versículo 30 E Que Dentre Vós Mesmos Vós Outros Quem Vós Outros Queres A Paulo Está Falando A Os Presbíteros A Os Ancianos E Que Dentre Vós Mesmos Se Levantarão Homens Falando Coisas Pervertidas Para Arrastar Os Discípulos Atrás Deles Você Está Percebendo Que Mesmo Entre Os Mais Velhos Se Só Cuidar Corre Corre O Risco De Se Tornar Um Lobo Ou Gerar Um Grande Dano Corre O Risco De Volverse Um Lobo Ou Generar Mucho Daño E Arrastar Discípulos Após Ele Ou Seja Houve Um Rompimento E Arrastar Person Para Ele Ou Seja Houve Um Rompimento Então Precisamos Orar E Trabalhar Humildemente E Seriamente Diante Do Senhor Para Que Hajam Casas Novas Em Muitos Lugares Para Que Haja Um Avanço Uma Nova Etapa No Nosso Ministério Mesmo Aqueles Obreiros Que Já Caminan Há Muitos Anos Que Sejam Renovados Que Há Viva Sabe Quando Você Pega Sua Casa Antiga E Pinta As Paredes Sabe Quando Você Toma Su Casa Que É Vieja E Pinta As Paredes Às Vez Você Tira Uma Parede E Coloca Uma Sala Ou Um Quarto Maior Você Faz Mudança Na Sua Casa Coloca Uma Cortina Bonita Um Sofá Bonito Você Renovou A Casa Parece Uma Casa Nova A Obra De Deus Também Acontece Assim Às Vezes Temos Etapas Novas Mas Lembre-se De Uma Coisa Faça Para Peito Há Muros Não Se Empolgue No No Se No Se No Se Anime No Se Acelere Isso Porque Às Vezes Estamos Tão Empolgado Tão Envolvido Que Esquecemos Das Responsabilidades Então Nós Precisamos Trabalhar Também Para Que O Senhor Levante Ancianos Em Cada Lugar Então Necesitamos Trabajar E Orar Para Que O Senhor Levante Ancianos Em Cada Lugar E Que Haja Comunhão Abundante Entre Eles E Que Haja Uma Comunhão Abundante Entre E Que Possa Detectar Irmãos Que Têm Dom De Governo Dom De Liderança Porque Irmãos Que Têm Um Rico Ministério Da Palavra Graças Ao Senhor Como Precisamos Disso Mas Às Vezes Temos Dificuldade De Encontrar Dons De Governo Em Muitos Lugares E Temos Muitas Coisas Soltas Sem Administração E Têm Muitas Coisas Soltas Sem Administração E Às Vezes Ocorreram Divisões E Muitos Problemas E Nós Vamos Nos Caracterizando Como Assumindo Uma Identidade Muito Pessoal Mas Que Não Representa A Plenitude Da Obra Do Senhor Não Representa A Plenitude Nem Da Palavra Nem A Plenitude Da Palavra Nem A Plenitude Da Herança Espiritual Da Igreja Nem A Plenitude De Dons E Ministérios Não Representa A Plenitude Da Diversidade Da Graça De Deus E Dos Serviços Então Deixamos De Ser Testemunho Do Senhor E Nos Tornamos Testemunho De Nós Mesmos E Nos Volvemos Testigos De Nos Nos Tornos Mínios Eu Vou Terminando Você Lembra Que Eu Falei No Começo A Casa É Um Lugar De Descanso E É Um Lugar De Expressar O Caráter Do Dono Da Casa É Um Lugar De Alegria E Comunhão Em Família E É Isso Que O Senhor Espera Da Su Casa Ele Quer Se Revelar Ele Quer Ter Comunhão Ele Quer Tener Comunhão Ele Quer Ver Su Testemunho Mas Isso Não Acontece Irmãos Mas Isto Não Acontece Irmãos Se Não Tiver Governo Se Não Há O Princípio Do Parapeito Teremos Tristeza E Muitos Problemas Tendremos Tristezas E Muitos Problemas Que o Espírito Santo Continue A Falar Conosco E Vamos Nos Lembrar Espero Que Isso Fique Muito Impressionado Marcado No Seu Coração Quando Você Fizer Uma Casa Nova Pararás Nela Um Parapeito Para Que Não Acontece Que Alguém Caia E O Senhor Venha Requerer O Sangue Daquela Vítima De Você Que Deus Tenha Misericórdia De Nós Bom Irmãos Hoje Ainda Que Temos Outros Textos Mas Eu Creio Que A Porção Que O Senhor Nos Deu Para O Momento É Essa Eu Prefiro Falar Devagar E Repetir Algumas Coisas Mas Que Você Nunca Mais Esqueça Amém Amém